Este hay gente en 195 Ya te lo hago ¿Querés te tiro en el cohete? A ver A la casa para caer arriba ¿Qué casa? Esa cabañita ahí Para Concha de tu madre Para para intento otra vez, intento una vez más boludo Ya esta se fue Ya esta se asustada ¡Suscríbete al canal!